Estamos trabajando en este robo que también tiene algo de vandálico en la forma y más teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento educativo de chicos de cuarto y sexto grado, poquitos chicos de una zona rural. La verdad que indigna un poco la situación, más teniendo en cuenta, como yo le decía, que se trata de un establecimiento educativo que indigna a toda la comunidad y sobre todo a la gente de la zona. Es una escuela que está un poco retirada de la ruta, a 3 kilómetros y medio aproximadamente de la ruta provincia que va allá a canto. Los vecinos o las casas vecinas están distantes a no menos de 50 o 100 metros del lugar y bueno, ha sido víctima de robos por parte de sujetos hasta el momento ignorados. Hay una investigación en curso, bastante, digamos, creemos que tenemos una firmeza en cuanto a la hipótesis que se ha abordado y en los próximos minutos ya vamos a tener algunas novedades al respecto, trabajando obviamente con coordinación y bajo las directivas de la Fiscalía de Río Tercero. ¿Se robaron? Y habían robado computadoras, netbooks, 7 netbooks, un cañón de imágenes que es lo más importante en cuanto al valor económico y Xbox Música. ¿Y rompieron también las instalaciones para entrar? Para entrar rompieron dos puertas en realidad y ventanas porque ingresaron por un sector al verse que no podían comunicarse hacia otros sectores por otras puertas que estaban cerradas salieron de ese lugar y volvieron a entrar por otro, por supuesto rompiendo las rejas, ventanas y puertas.